Hay que meter Equatable. Hay que quitar Freeze, hay que meter Equatable y hay que quitar porque todavía tenemos para los modelos JSON Serializable y ese sí lo vamos a usar con Equatable porque es compatible y queda súper bien de hecho. Ahí ya ir usando las versiones, tal vez como las Dev Dependencies que no son muy críticas, pero ya en los demás ocupen la Dev Dependencies. Creo que lo dejamos así porque sabemos en qué momento van a estar ocupando la extensión entonces puede que cambien las versiones. Sí, esa era como esa parte, pero para que lo tomes en cuenta. Entonces haríamos lo de QuickTap. Ok, y se va con todo, ¿no? Ahí le vamos quitando. Igual ahí hay algunas clases que hay que separarlas también porque son entidades como tal y tenerlas aparte es bueno. Ahí puedes quitar todos los constructores, todo eso lo puedes borrar. Tenés razón. No, igual todo eso se borra. Sí, sí, no te preocupes. Ok, ahora sí tenemos todas nuestras clases. Y hay que dividirlas en archivos, cada una de esas clases. Y vamos a empezar. Lo que te recomiendo, mira, hay dos cosas que te recomiendo aquí. La primera, ponerle a todas que extiendan de Equatable. La otra parte es que hay que cambiar el nombre a ese que dice Welcome porque ese es el nombre que tiene por defecto la cosa esta. Hay que ponerle Dragon en vez de Welcome. Este lean es, esto es un hacker, míralo. Vas a tener que cambiar el constructor también ahí para que sepas. Sí, sí, cambiémosle ya de una. Entonces, ahí te, mira, hay otro. Hay que poner require todas las propiedades que llamamos en el constructor. Eso lo puedes hacer, ajá, lo puedes hacer así. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer haciendo un search y después poniendo, haciendo, ah, así está bien. Tienes que importar metas. Es que, por si no se lo saben, se los recomiendo. Miren, ustedes seleccionan y hacen Command-Shift-L. Y va a seleccionar todas las instancias de eso en la página. Ahora sí. Entonces, vamos a crear todas las entidades. Ok, perfecto, sigamos. Entonces, ahora vamos a hacer todas nuestras entidades. Vamos a terminar aprendiendo del espacio. Pregunta, por ejemplo, cuando sé estas cosas, ¿qué preferís? Hacer como, hacer un archivo que se llama Entities y exportar todo. Sí. En teoría, no sé por qué no está aquí. Ah, lo quitamos. Antes está Entities. 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 Perfecto, es como para, en este solo, por ejemplo, en este que ocupa varias, en el portal de Entities. Lo que te decía, ahí lo puedes poner sin el punto, de hecho, incluso en el archivo de Entities lo puedes poner sin el punto. Sí, es que era solo para, ahora que lo pienso, es el, es redundante. Es el trauma para que salga, o sea, para que te salga. Pudiera derecho a Command y también. Bueno, listo. Ok, ahora sí. Pero no lo hice. Pero no lo hice. Y, gente, acabamos de terminar los modelos. Súper rápido. Entidades. Perdón, Entidad, porque la gente en el video de YouTube solo vio el fast forward. Exageradísimo.